Los mismos creadores de fresquerías, vuelve un capítulo más de Papi Juancho y El Fercho. Hoy, 6 de la tarde, mojando asientos. No le diste a ninguno, yo te mandaba creepy, tu postico del culo, contigo en noche buena, me llevaste pa' donde tu abuela, te perdiste en la unidad buena, tú sabes que en Envigao cooperan.